Bienvenidos a un nuevo informativo express. Como ya os informamos en la primera edición de este nuevo formato de informativo, a continuación, en apenas 10 minutos, os vamos a resumir todo lo acontecido en el municipio en los últimos días y os adelantaremos también todas las novedades. Pero antes de entrar en materia, vamos a comenzar poniendo orden a la actualidad y lo hacemos, como siempre, de la mano de los titulares. Semana Santa. Antonio Navarro Hermoso pregona la Semana Santa 2018. Celebrado el segundo encuentro de bandas de música Cofrade y programada también nueva Ruta Cofrade. Podrán ver la quinta edición de la tertulia Cofrade en su televisión y también en redes sociales y YouTube y podrán consultar el programa de mano, tanto en web de alentamiento como redes sociales. Fuentes ya tiene nueva agenda. Ya está disponible la Agenda de Primavera 2018 de Fuentes de Andalucía. Manifestación. Fuentes de Andalucía se manifiesta por las pensiones. Aventuras y lectura. Durante tres días, los niños y niñas de 3 a 12 años podrán conocer y disfrutar de la Biblioteca Municipal de Fuentes de Andalucía. Salidas programadas. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha organizado una excursión al Parque de Aventuras El Bosque Suspendido. Fuentes con la Igualdad. Un nuevo acto tiene lugar en la localidad en esta especial programación del mes de marzo por la igualdad. Un taller de risoterapia. Día del Padre. El Club Deportivo Fuentes organiza un partido de fútbol para conmemorar el Día del Padre entre padres y profesores de Fuentes de Andalucía. ¿Conoces tus derechos como consumidor o usuario? El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía tiene a tu disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor para asesorarte y ayudarte a reclamar si tienes algún problema. Además, estrenan también web. Y en deportes repasaremos los resultados del fin de semana y los próximos eventos deportivos que tengan lugar en la localidad y os hablaremos del próximo programa de Fuentes en Juego. Y para cerrar, por supuesto, como siempre, lo haremos con el tiempo repasando la predicción meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. Un tiempo que es especial, porque es y será la aparición meteorológica para la próxima Semana Santa. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente informativo express. Y arrancamos el presente informativo express y lo hacemos hablando de Semana Santa. Y es que ya se ha visto a la vuelta de la esquina una nueva fiesta. Concretamente el domingo 25 es ya Domingo de Ramos. Pueden consultar la programación para la Semana Santa tanto en la web del Ayuntamiento como también a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y seguimos hablando de Semana Santa. Ya les hablamos en anteriores informativos del cartel, del llamador y la tertulia del Saumerio. Pues ahora lo hacemos del pregón. Del pregón que pregona la Semana Santa. Concretamente el trigésimo quinto que corrió a cargo de Antonio Navarro Hermoso. El acto tuvo lugar en la iglesia Santa María la Blanca y fue muy bien acogido y con muy buena crítica. Y les hablamos a continuación de otro acto preludio de nuestra Semana Santa. Concretamente el segundo encuentro de banda de música Cofrade. Alcalde Francisco Martínez, delegado de Cultura Luis Conde y la delegada de Igualdad de Género Sara Fernández hicieron entrega de detalles en agradecimiento por su participación a las bandas que se desplazaron. Desde Morón, Estepa y Carmona para participar en este evento. También lo hizo la banda de música de Fuentes de Andalucía. Quien celebra este año su vigésimo quinto aniversario. Organizadora del evento con la colaboración del ayuntamiento. Un evento que fue presentado por el periodista local Miguel Ángel Jaramago. Y que previamente a las actuaciones se realizó también un pasacalles de las cuatro bandas que participaron por la localidad. Continuamos hablándoles de Semana Santa. Y lo hacemos ahora anunciándoles una novedad, una nueva edición de la Ruta Cofrade que tendrá lugar el próximo 24 de marzo. Durante una mañana recorrerán la sede de las hermandades de Fuentes de Andalucía. Visitando no solo el templo que alberga la hermandad, sino también os descubrirán la historia de cada una de las hermandades. Al finalizar la visita habrá degustación de torrijas. Pueden inscribirse en la oficina de turismo o también pueden apuntarse a esta iniciativa llamando al teléfono 954-837-533 o enviando un correo a la dirección turismo. Y para cerrar este bloque de Semana Santa, recordarles que hemos grabado una nueva edición de la tertulia Cofrade. Una tertulia que pueden ver tanto en su televisión como a través del canal de YouTube y también en formato audio a través de iVoox. Una tertulia que en este 2018, en su quinta edición, hemos incluido contenido novedoso, nuevos invitados y la hemos hecho además más dinámica. Al igual que también la tertulia tienen disponibles los medios locales, el pregón, el encuentro de bandas y todos los actos previos, preludios, de la Semana Santa de nuestra localidad. Ahora sí, cambiamos de materia y lo hacemos para hablarles de cultura. Durante los tres días, del 26 al 28 de marzo, en horario de 10 y media a 1 del mediodía, los niños y niñas de 3 a 12 años podrán conocer y disfrutar la Biblioteca Municipal de Fuentes de Andalucía. Hay organizados para ello talleres, manualidades y juegos con un objetivo único, fomentar la lectura entre los más pequeños. Pueden inscribirse en el área de cultura o también llamando al teléfono 657-652-085. Las plazas son limitadas a 25 niños por día. A continuación les informamos del último acto institucional de la campaña de sensibilización por la igualdad, bajo el título Creando Igualdad. Concretamente, un taller de risoterapia que tuvo lugar el pasado jueves 15 de marzo. Con este taller se cerró todos los actos institucionales organizados en torno al mes de marzo y al 8, Día Internacional de la Mujer. Para la confección de todos estos actos y actividades de esta especial programación por la igualdad de género en este especial mes de marzo, ha participado la Delegación de Igualdad de Género del Ayuntamiento, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Centro Municipal de la Mujer, la Mancomunidad de Écija y la Asociación de Mujeres de Fuentes de Andalucía. Y hablando de derechos, ¿conoces tus derechos como consumidor o usuario? Pues el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía pone a tu disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor, con el objetivo de asesorarte y ayudarte ante cualquier asunto relacionado con el consumo y problemas que puedan surgir al respecto. Pero además, desde la institución quieren acercar también la oficina y por ello estrenan web, omic.fuentesdeandalucía.org, una dirección en la que podrás encontrar información, consejos, recomendaciones y donde también podrás descargar todos los documentos necesarios para las reclamaciones. Y ahora seguimos hablando de derechos, aunque lo hacemos en conceptos de reivindicación. Y es que Fuentes de Andalucía se manifiesta por las pensiones. Ni la lluvia ni el viento consiguieron parar la marcha en defensa de las pensiones públicas de Fuentes de Andalucía y en contra de esa subida del 0,25 por parte del Gobierno Central. Y les hablamos a continuación de la próxima estación, la primavera, y es que Fuentes de Andalucía ya tiene una nueva agenda. En ella podrás encontrar todos los eventos que tendrán lugar en nuestra localidad durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Puedes recogerla en papel hasta que se agoten las tiradas en los siguientes puntos. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, Oficina de Turismo, Biblioteca Municipal, Centro de Salud, Centros Educativos, Gimnasio Municipal y también en el hogar del pensionista. Además, puedes consultarla online o descargarla a través de la página web del Ayuntamiento. Les hablamos a continuación de salidas, salidas programadas. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha organizado una excursión al Parque de Aventuras El Bosque Suspendido. La excursión está prevista para el próximo 21 de abril. Pueden inscribirse hasta el próximo día 6 de este mes y lo pueden hacer en el Centro de Información Juvenil, en el edificio de Yera y Díaz, Planta Alta, los días de lunes a jueves en horario de 9 a 2 y los lunes y miércoles de 4 a 6 y media de la tarde. Preguntan por Rosa Villar y deben de hacerlo porque las plazas son limitadas. Y ahora les hablamos de más eventos del Club Deportivo Fuentes, que organizó un partido de fútbol para conmemorar el Día del Padre entre padres y profesores. Gran día de convivencia el que pudieron disfrutar ya que la climatología les respetó. Con motivo de este evento nos visitaron en el programa Fuentes en Juego, un programa que pueden ver tanto en su televisión como también hacerlo a través del canal de YouTube o escucharlo en la plataforma de iVoox de Fuentes Radio. Y les hablamos a continuación de deportes. Vamos a repasar los próximos eventos que van a tener lugar en el municipio. No les hablamos de resultados puesto que este informativo es para dos semanas. Quinto partido de fútbol solidario a beneficio de Padis. Próximo 8 de abril. Habrá un programa especial el próximo lunes. Tercera carrera por la cultura el próximo 22 de abril. Y por último el 36º trofeo Fuentes de Andalucía de Voleibol los próximos días 28 y 29 también de abril. Y les recordamos que ya hemos arrancado una nueva temporada de Fuentes en Juego. El lunes después de Semana Santa podrán ver un programa especial. Programas que tienen disponible tanto en YouTube como en audio, en iVoox. Y antes de cerrar vamos a repasar la predicción meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. Que es además especial porque es la predicción para la Semana Santa. La aparición de la lluvia es lo más temido en estas fechas. Con un 90% de probabilidad de agua el viernes de Dolores y el domingo de Ramos. Aunque esto va variando considerablemente conforme pasan las horas. El resto de la Semana Santa la probabilidad de lluvia está entre un 20% miércoles y domingos de Resurrección. Y un 30 y 40 viernes y sábado santo. En cuanto a las temperaturas, éstas oscilarán entre los 15º de máxima. Alcanzando los 20, martes y miércoles y jueves santo. Y mínimas de 5 y 6º a excepción de viernes, sábado y domingo de Resurrección. Cuyas mínimas estarán entre los 10 y los 15º. Para cerrar esta información meteorológica, informarles que la racha de viento que tendremos en los próximos días oscilarán entre los 10 y los 15 km hora. Esto ha sido todo. Nos vemos tras la Semana Santa con más noticias y más actualidad. Y trataremos en Fuentes en Juego un programa dedicado a Padís. Que pasen una feliz Semana Santa. Y deseamos que no llueva y puedan salir todas las cofradías a realizar su estación de penitencia. Y a los que no les guste la Semana Santa, pues a disfrutar de unos días de descanso. Como mejor veáis y os apetezca. Muchas gracias por estar ahí detrás de las pantallas sin vosotros. Imposible. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto en un nuevo Informativo Express con todas las noticias de la actualidad de Fuentes de Andalucía.